En ese beso de sueños, en ese silencio, en ese destierro, en ese murmullo, en ese infierno, en ese vaivén de mi sueño. En ese sincero medio de mi sueño, en ese momento, en ese misterio, que tú lo produces en ese vaivén de mi sueño. En ese beso de sueños, en ese silencio, en ese destierro, en ese murmullo, en ese infierno, en ese vaivén de mi sueño. En ese sincero medio de mi sueño, en ese momento, en ese misterio, que tú lo produces en ese vaivén de mi sueño. ¡Gracias! En ese pedazo de sueños, en ese silencio, en ese destierro, en ese murmullo, en ese infierno, en ese vaivén de mi sueño. En ese sincero medio de mi sueño, en ese momento, en ese misterio, que tú lo produces en ese vaivén. ¡Gracias! 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 1 3